Y curiosamente, es mi prima con ustedes, Daniela Nancur. Daniela Nancur, bienvenida. El refuerzo, mi prima. A la vez que me digas, porque cuando tu iba yo venía, Señor me tira la que se ya debía. Dios mío, Danielita. Venga, venga, venga. Tremendo refuerzo. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo contigo no vuelvo, se acabó tu huevo en tu cero. ¡Qué maravilla! ¡Oh, me muero! Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Que todo quede en familia. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu huevo en tu cero. Venga por acá. A ver, Danielita, colócate entre Mario y Macarena, porque tú vas a hacer nuestro refuerzo. Y curiosamente, las dos han venido en el mismo color. ¡Gracias! Hola, Danielita. Ah, perdón, se mandó la Paula. ¿Y esa señorita? La veo hasta en la sopa. Ya estoy cansada de ver, aburre ya. ¿Qué pasa? Ya no la soporto, no la tolero. ¿Cómo serán de amigas que se han puesto hasta el mismo vestido, casi? ¿Cómo alegras? Ni siquiera se han... Escúchame, el truco... El mío es exclusivo, el mío es exclusivo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Cuántas cosas te dicen hoy! ¡Listo, bien! Bien, bienvenida. Danielita, Danielita. Gracias. Muy bien. Escúchame. Daniela se va a quedar hasta el final... Danielita, te vas a quedar hasta el final porque tienes una sorpresa para nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Hasta el final me quedo con todos los combatientes y los guerreros. Se queda con nosotros hasta el final porque tiene una sorpresota. Le voy a decir las reglas rápidamente, chicos, para que la tengan clarísima. Una vez que Piero o yo le digamos suelta a la gran Juan Carlos Fernández, ellos van a soltar la música. Si ustedes se apuran y nosotros consideramos que tocaron por tocar, vamos a cortar la música y van a tener que cantarla. Si no la saben, les quitamos un punto. En ese momento mandamos nuevamente la música. Exactamente. Y ustedes tienen la opción, el que no respondió, de tocar el timbre. El otro ya no tiene la opción de tocar. Ojo, si tocan el timbre simplemente por tocar, sin saber, tienen un punto menos. Así es. ¿Ok?